Realmente la situación es bastante grave, es algo típico en épocas preelectorales, no nos llama la atención, es una forma de coartar a la oposición en épocas preelectorales, estamos entrando en un proceso de elecciones ya a darse en abril del año 2019, así que realmente entendemos que es una forma de apriete que tiene el municipio y que también se deriva en otras cuentas, a ver, también tiene que ver con una situación financiera muy mala del municipio, donde hay deudas con el consejo municipal y con las demás cuentas especiales, como por ejemplo la discapacidad, el fondo hídrico y alguna cuenta de salud, entonces realmente eso nos genera mucha preocupación, nos da dificultades para el funcionamiento normal por el pago de determinados servicios, el alquiler del espacio, de los empleados municipales, pero bueno, nosotros seguimos trabajando y le buscaremos la vuelta. En relación a los empleados, el personal que trabaja aquí está cobrando tiempo y en forma, ¿tienen atraso para eso? Nosotros garantizamos el pago de los empleados y del alquiler como de los servicios para garantizar el funcionamiento del consejo, valga la redundancia, pero después se va acumulando una deuda con los concejales principalmente, que eso hace que se dificulte mucho el accionar, pero bueno, es algo que lamentablemente se ha naturalizado en esta ciudad como forma de apriete y bueno, veremos cuáles son las consecuencias a largo plazo. ¿El presupuesto todavía no ha ingresado? El presupuesto no hay novedades porque hay una realidad, recién ayer fue sancionado el presupuesto antes de ayer, miércoles, ayer de la madrugada, básicamente el presupuesto nacional. Entonces, si no se define el presupuesto nacional, tampoco tenemos presupuesto provincial ni municipal. La prórroga del presupuesto ha sido solicitada hace ya más o menos un mes, una nota por parte del contador público Perrone, pero realmente no hay novedades y calculo y estimo que hasta febrero no va a haber una novedad porque se definen partidas relacionadas a la coparticipación, que encima se han reducido en un monto muy interesante, muy importante. Entonces, eso hace que no haya noción exacta de cuáles son los fondos a nivel nacional. Tenés que tener en cuenta que el financiamiento del municipio de la ciudad de Funes se basa en un casi 50% en fondos coparticipables provinciales y nacionales. ¿Estuvieron con el Ministro Aribaño? Sí, hemos hecho una serie, fuimos los seis concejales porque hemos solicitado una reunión como cuerpo, con varios temas en agenda. En primer punto, intervenir en materia de transporte. Nuestra preocupación es relacionada a una potencial quita del servicio por parte de la línea interurbana 33-9, que va por calle Mendoza y conecta con parte del norte de la ciudad. También plantear la necesidad de ampliar ese servicio que no se ha ampliado y que las anteriores concesiones, si bien han tenido problemas en otras localidades, acá ha sido un esfuerzo importante para conectar la zona 5. Hemos hablado respecto a Cloaca, cuáles son las fuentes de financiamiento que puede llegar a alcanzar la provincia para poder brindar Cloaca en Villa Elvira, Villa San Juan, Los Solares y finiquitar esta área cascocéntrico, que es donde se acumulan la mayor cantidad de reclamos, porque la obra, ya el plazo de obra está vencido. Agosto de 2018 fue el plazo, cuatro años, y realmente estamos en una situación bastante delicada, porque entendemos que los fondos no alcanzan, porque por inoperancia, por falta de capacidad y por la misma inflación que diluye, imaginate que el costo económico del año 2015, 2013, cuando se sancionó la ordenanza, era distinto del que es el actual con un proceso de inflación que supera el 100%. Entonces, en 5 años tenemos un 150% estimado de inflación, casi 200, y eso hace que el desfasaje sea muy grande, y el municipio actualmente, según lo que declaró Bruno acá, cuenta con 30 millones de pesos a cobrar, que es la deuda de los contribuyentes de la primera etapa de Cloacas, que con eso va a ir haciendo la obra como pueda, es lo que definió el secretario, y que hay un saldo de 50 millones mínimo, que no sabemos cuál es la fuente de financiamiento del Ejecutivo. Entonces, eso fuimos a plantearlo, y también planteamos la necesidad de avanzar en la pavimentación de calle Mendoza, de calle de Fuerza Aérea, o como se denomina hoy, Arturo Islia. Y realmente es una preocupación, claramente hay una intención de hacer un proyecto muy general, muy importante con el entorno aeropuertuario que tiene la provincia, pero bueno, está buscando el fondeo, porque realmente hay una idea de ampliar y hacer una, conectar autopista con aeropuerto, y tal vez podamos vernos beneficiados con la pavimentación de ilia en ese tramo, por provincia, pero los tiempos son distintos. Gracias.